La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Proclama victoria Proclama victoria La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Sucedan mirados, sucedan mirados en la casa Toda tu casa se llena de paz Sucedan mirados, la angustia se va Toda tu casa se llena de paz Victoria, Victoria De verdad se entiende Tiencias se caen y tienen que vivir Toda tu casa se llena de paz Proclama, victoria Proclama, victoria Oh, las tiendas se disipan Proclama, proclama, victoria Tu casa se llena de paz Proclama, victoria ¡Suscríbete al canal!